La historia del yoga se remonta a muchos miles de años. Podríamos decir que desde los mismos comienzos de la creación, así como cuando se creó el universo, también se da a conocer toda la información del porqué de la existencia del universo. Entonces ahí es lo que viene lo que se llama el conocimiento védico, que es toda la sabiduría que recibe el primer ser creado llamado Brahma. Y Brahma recibe todo este conocimiento en su corazón a través de la meditación. Su corazón recibe todo esto. Y él tiene como el deber de difundir esta enseñanza a todos los primeros seres creados llamados los Rishis o Prayapathis, que eran sabios. Y muchos de ellos recibieron la enseñanza del yoga, otros el de la filosofía, otros recibieron la enseñanza de las artes, de las ciencias. Entonces así muchos sabios tomaron esa responsabilidad y la difundieron a través de la historia. Entonces hoy conocemos ya fuentes de información como los Vedas, como son los libros sagrados del conocimiento. La palabra Veda quiere decir conocimiento. Y encontramos la espiritualidad, encontramos temas sobre la alimentación, encontramos temas sobre la salud, el yoga, la respiración. Todas las ciencias están ahí en esas diferentes ramas del yoga. La filosofía misma. Entonces muchos maestros se especializaron en el camino del yoga para la salud. Y ahí es cuando surge el Hatha Yoga, que después va tomando diferentes nombres como Astanga Yoga, Kundalini Yoga, Raya Yoga, Prana Yoga. Pero todo tiene la misma fuente, ¿no? Que es crear salud, abrir los campos de la conciencia, activar nuestros chakras o centros de energía, activar esa capacidad que tiene el ser humano de subyugar la mente e interiorizarse. Entonces hay muchos textos importantes, como el Shiva Sanjita, el Yoga Pradipika, los Yoga Sutras de Patanjali. Patanjali es un maestro muy destacado porque él clasificó los sistemas de yoga en ocho pasos, llamados Yama o Votos Universales, Niyama, llamados Reglas de Autopurificación, Asanas o Posturas, Paranayamas o Técnicas de Respiración, Pratyahara o Control de los Sentidos, Dhyana, Dharana o Concentración, Dhyana, Meditación y Samadhi, Trance o Absorción. O sea que de lo físico a lo mental y de lo mental a lo espiritual, hasta llegar a entrar en un estado como más allá de lo físico. Eso es lo que se le llama Trance o Samadhi. Entonces los maestros buscan que lleguemos a estos niveles de percepción de la conciencia. ¿Qué es esto? La vida que está dentro de este cuerpo, el ser, el yo real o el yo superior. El cuerpo es llamado el yo inferior y el espíritu es llamado el yo superior. Entonces tu verdadera identidad es esta. Tú eres espíritu, tú eres eterno. Trata de vivenciar lo que eres realmente, tu yo superior. Entonces por eso la palabra yoga quiere decir vínculo o unión con la fuente, con lo divino. Y eso es lo que nos fascina porque todos queremos conocer esta realidad. Hay una gran necesidad en el ser humano de ir más allá de lo físico. Y por eso se abocan a las drogas o al licor o a la magia o al chamanismo porque siempre hay un deseo en el ser humano de querer ir más allá de lo físico. Pero el yoga es la ciencia natural para hacerlo. No necesitamos dañar el cuerpo con sustancias nocivas, sino con los mantras, con la meditación, con las técnicas de respiración, lo vamos a lograr. Entonces hoy en día los centros de yoga están tratando de presentarle a la gente este servicio en mayor o menor grado, de acuerdo a la capacidad de la gente. Llegamos hasta el final del programa, pero antes como te había prometido, tips para meditar, tips para principiantes. Te voy a compartir cuatro tips. Antes te quiero dejar en claro que es importante que te comprometas. El compromiso te da carácter. Así para desarrollar ese carácter debes tener el compromiso con vos mismos. Ahora hablemos de estos cuatro tips. ¿Cuáles son? La respiración, la postura, el tiempo y el flujo de pensamiento. ¿Qué quiere decir esto? El tiempo. Con que lo hagas cinco minutos durante todos los días y a la misma hora vas a tener muy buenos resultados. La postura. Lo podés hacer sentado en una silla, sentado en el suelo, hasta acostado en la cama también. Es una de las formas que podés incorporar la postura ante tu meditación. El flujo de pensamiento. ¿Qué quiere decir esto? Los pensamientos están presentes. No es que tengan que poner la mente en blanco. No, eso no. Cortemos con ese mito. Lo que tenemos que hacer es observar esos pensamientos. Así como vienen, se van. Es como un invitado. El invitado, ¿qué pasa? Viene y luego se va. Entonces, por eso, observar esos flujos de pensamiento. Entonces, ya dijimos, el tiempo, la postura y el flujo del pensamiento. Falta uno. La respiración. Eso significa inhalar profundo y exhalar profundo. Es algo muy sencillo y muy simple. Cambiar la respiración mecánica a una respiración consciente. Acordate que siempre tu respiración inicia desde tu abdomen. Así que ya tenés estos cuatro tips para tenerlos en cuenta y incorporarlos en el día a día. Vas a observar que son muchísimos los beneficios que vas a encontrar. Como, por ejemplo, relajar, manejar la tensión, la ansiedad, los ataques de pánico. Así que simplemente desde este espacio te invitamos a que lo pongas en práctica a estos cuatro tips y te sean de gran utilidad. Llegamos hasta el final del programa y espero que te sea de gran utilidad, como siempre, lo que te vamos compartiendo para que tengas bienestar en tu vida, para que mejores tu salud y realmente puedas disfrutar el día a día. Ya sabes que este material está en nuestra página de Facebook, en armonía. Y si no, como siempre, te voy a estar esperando en el próximo programa. ¡Gracias!